Mami que tu quieres, aquí llego tu tiburón Hey yo, que tal mi gente de Latinoamérica Por aquí les saluda Alejandro Rosales de Cisar América Latina Bienvenidos a otro episodio más de Explosión Creada Hoy tenemos un programa súper interesante Porque vamos a hablar del metal de Cisar Este vinil textil que es increíble, con toques reducientes Por eso estamos aquí en esta onda como de reggaeton style Ya tu sabes, los brillos, las joyas Y por eso es que le estamos mostrando lo que es metal Aquí en pantalla van a ver los colores y la variedad que tenemos con metal De verdad que se ve súper increíble Le da un brillo totalmente intenso a las prendas La textura es bastante delgada Si quieres colores que resalten en tus prendas Totalmente brillantes, exóticos, con toques metálicos, con toques de lujo, diamantes brillantes Metal de Cisar lo tiene Recuerden que el metal es libre de plomo Al igual que todos los viniles textiles de Cisar Libre de plomo, seguro para niños Aguenta más de 50 lavadas con secadora incluida Y el metal tiene adhesivo también en el liner Pero esto es muy importante Hay que depilarlo en frío ¿Quieren ver como aplique todos estos diseños en metal? Acompáñenme ¡Gracias! 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 Y bien, ¿Qué les parecieron estas aplicaciones con el vinil textil metal de Cisar? Diferentes colores, diferentes estilos, algo totalmente único Si quieres más información sobre este vinil textil y todas nuestras líneas Ingresa a nuestra página web www.cisaramericalatina.com También estamos en las redes sociales en Instagram Cisar-americalatina En Facebook Cisar América Latina Al igual que en nuestro canal de YouTube Cisar América Latina También tenemos TikTok que sería el mismo Arroba Cisar América Latina Visítanos, escríbenos, déjanos tus comentarios, opiniones ¿Qué te parecieron estos diseños, estos colores y estos estilos de Cisar? Por supuesto también puedes recomendarnos algún video que te gustaría ver y aprender de nosotros Y seguiremos haciendo estos tutoriales para todos ustedes Mi nombre es Alejandro Rosales Me despido hasta una próxima ocasión de Explosión Creativa ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.